que va y yo he recargado muchas veces eso para estos políticos bueno y el artículo que yo leí ayer sobre estos políticos que viven diciendo no que si yo llego yo voy a bajar la comida que yo esto ustedes lo saben yo leí ese artículo de altagracista paulino entonces yo le voy a leer o sea no le voy a leer le voy a enseñar que hito viso no hito viso no le le reulló a los periodistas que lo iban a cuestionar a hito viso no ministro de industria y comercio porque esto se inventó una famosa fórmula que cuando él llegara hito viso no iba a bajar los combustibles y resulta que hito viso no donde que está la información hito viso no caramba se me ha perdido esta información a mírenlo aquí hito viso no deja plantado a periodistas pereza déjeme buscar los men hito viso no lo abordaron para que dijera por qué el petróleo ha bajado en el mundo entero un 20% más de un 20% y aquí en república dominicana el petróleo no los combustibles no bajan y no pudo hito viso no se le fue a los periodistas que algunos analistas han dicho que se han encontrado hasta raro que hito viso no siempre tiene un comportamiento decente pero sabe que lo que pasa que por eso hay que saber como usted habla estando en oposición porque mañana en el gobierno si usted se puso a hablar de babosidades y disparate mañana le sacan eso por eso yo digo cuando aparece en este grupo de políticos demagogos hablando cosas que ellos saben que es mentira lo hablan porque este es un pueblo en cierto modo ignorante que cree todo lo disparate que le dicen esto político de todos los partidos porque hablan mentira todito o la mayoría hablan mentira para no decir todo la mayoría hablan mentira y cuando están en la oposición vea hay un amigo ahí quejándose de que varios de los políticos que están en el gobierno no le cogen el teléfono y antes era para arriba y para abajo y no salían de su casa porque muy bueno tú estando en la oposición besuqueándote con la gente y hablándole disparate y otras cosas cuando tú llegas y la mayoría cambian entonces pero para conseguir votos le dicen cosas al pueblo que le gusta pero que ellos saben que no puede ser así ellos lo saben entonces viene el choque porque cuando usted en el gobierno va usted sabe que las babosidades y las mentiras que usted dijo no se dan entonces que resulta que ahora ahí tú le andas corriendo le andas corriendo vamos a esperar que esto tenga valentía y le dé la cara a esos periodistas que lo están cuestionando por qué los combustibles aquí no bajan si el petróleo ha bajado